El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que en el mes de septiembre presentará un plan al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de poner fin a la larga y devastadora guerra en su país. Además, Zelensky planea hacer llegar este plan a los dos candidatos a sustituir a Biden en la Casa Blanca, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. En una rueda de prensa celebrada en Kiev, Zelensky expresó su confianza en poder presentar este plan a Biden en el próximo mes. El presidente ucraniano también destacó la importancia de contar con el apoyo de Washington, incluso después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. El plan propuesto por Zelensky contiene diversos aspectos, incluyendo estrategias militares en el Oblast ruso de Kurz, donde las fuerzas ucranianas mantienen actualmente una presencia. Además, el documento incluye propuestas económicas, así como medidas para garantizar la seguridad internacional y facilitar la negociación con Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de ceder territorios en las negociaciones, Zelensky afirmó que los ucranianos no están preparados para esa opción, aunque dejó en claro que la decisión final dependerá de la postura de los aliados de Ucrania.